¿Qué es el tema de la vivienda? Muy cara porque no hay oferta de casa, por lo tanto, el construir vivienda es esencial para solucionar este problema y cambiarle un poco la vida a las personas que no tienen acceso, que están pagando 500, 600 lucas de arriendo, que podrían estar pagando 100, 150 con un crédito bibliotecario del Banco del Estado. Pero yo no quiero ser el único que opine, quiero dejar a los demás consejeros que opinen de este tema, que es súper importante y que todos, yo creo que todos los consejeros lo hemos estado apoyando y yo creo que tiene que haber un cambio de política porque este es uno de los problemas que hay que solucionar en Chile y en Magallanes. Acá me contaba hace años atrás que es el consejero más antiguo de Chile, don Miguel Cierpe, que en el año 2000 se habían solucionado los problemas habitacionales en Magallanes, que yo creo que el consejero Emilio Ocasio también lo tiene claro. Y por algún problema, cambio que se hizo en algún momento, volvemos a tener un déficit de 4.500, 5.000 casas en Magallanes y eso no puede ser. Sí, bueno, yo creo que todos tenemos alguna opinión que tiene que ver fundamentalmente con el trabajo que hay que hacer para modificar los sistemas de postulación a vivienda y en eso hay varios tópicos que hemos tocado. Una es que quisiéramos nosotros, yo creo que muchos de nosotros estamos extrañando que el Servio retome su condición de él ser el ente fundamental para construir vivienda. Nosotros pensamos que fue la mejor forma en que se desarrolló esto, donde había, digamos, una mayor tranquilidad. Hoy día hemos dado solución a 640 familias en Magallanes por un valor de aproximadamente 40.000 millones de pesos, donde el gobierno regional entra en esto solamente con el orden del 32% de los costos de estos loteos. Sin embargo, hay que sumar también en muchos casos, tal como decía Rosana en el Pleno del Consejo, que muchas tienen que ver con que hay que aumentar también lo que significaron los sitios, la compra de sitios del gobierno regional y eso significa que estamos colocando una cantidad de recursos que no sé si otra región en Chile lo está haciendo. Pero junto con eso también queremos mejorar el sistema de selección, de tal manera de no encontrar esa cosa tan odiosa que encontramos cada vez que checamos un conjunto habitacional, que a los pocos días de recibido los conjuntos habitacionales tenemos gente que ha burlado los sistemas y se construye casas de 150, 200, 250 metros cuadrados, siendo que había sido diseñada como una vivienda social. No queremos que suceda esa injusticia y eso es lo que hoy día nosotros pretendemos hacer, que a través del Consejo Regional y su participación en este convenio de programación podamos ir cambiando la forma de generar un procedimiento regional en Magallanes para poderle ir dando solución y entregándole respuesta a lo que quiere hoy día la ciudadanía. Es un hecho evidente que hoy día la ciudadanía solo nos está pidiendo que nos preocupemos de los temas sociales que más lo complican y la vivienda, por supuesto, junto con la salud y la educación, son los temas más trascendentes que queremos atender. Bueno, igual que el resto de los colegas, feliz por lo que pasó hoy día, son 13.000 millones que se inyectan al tema de la vivienda y se les da solución a más de 600 familias, pero hay que mejorar y hay que mejorar el tema de la inscripción de las familias. Las familias para pasar a ser parte de la demanda habitacional que tiene la región tienen que pasar por un proceso larguísimo que pueden ser 6, 7 años si no se sabe trabajar. Una vez que esas familias logran armar un grupo e inscribirse con un proyecto asociado dentro del Servio, recién pasan a ser parte de la demanda social de vivienda en la región. Antes de eso no son número. Pueden haber 5.000 personas afuera en la calle sin vivienda, pero no son número para el Estado. Lo digo con conocimiento de causa porque hace como 10 años atrás, cuando pregunté por qué se mandaban tan pocos subsidios a la región, se me contestó porque la demanda que existía en la región era de 180 viviendas y eran las 180 personas que quedaban inscritas y por eso también se produjo esta idea de que se había terminado la demanda por viviendas en Magallánica. No era que se había terminado. El problema está en que en el 2001 se saca la forma de inscripción automática que la familia puede ir e inscribirse como ciudadano común y corriente en el Servio para aumentar la demanda, se prohíbe eso y se le pide a las familias que formen estas agrupaciones que conocimos hoy día y muchas que hemos conocido por el camino. Mientras estas familias lograron entender este proceso y conformarse y lograr llegar y completar el proceso, pasaron alrededor de 6 años para que los primeros grupos llegaran a inscribirse recién y formar parte de la demanda habitacional de la región y ahí empezó a aumentar nuevamente la demanda porque los grupos empezaron a saber cómo hacer el trabajo. Por lo tanto, aquí no es un tema de nosotros, aquí es un tema del Ministerio de Vivienda a nivel nacional que tiene que volver y retroceder. Lo que está malo debe, lo que se hizo y se hizo mal debe echarse y deshacerse. El Servio tiene que abrir las puertas y permitir que cada familia magallánica que no tiene casa pueda inscribirse. Ahí recién se va a ver la verdadera demanda de vivienda que tenemos en la región. Yo quisiera solamente señalar que me voy con alegría por los rostros de algunas de las personas que hoy día han sido beneficiadas por este Consejo Regional para poder tener su vivienda. Son, en promedio, y yo quiero decir esta cifra porque es una cifra importante para que las personas ponderen y valoren los aportes que la región de Magallanes y particularmente el Consejo Regional está haciendo para que tengan su propia vivienda. Más de 20 millones de pesos es lo que el Consejo Regional ha aportado y en algunos casos, en el caso de las viviendas pareadas, que son varios conjuntos en Puerto Natalia y en Punta Arenas, se acercan casi a 25 millones del aporte que el Consejo Regional ha hecho. Esto es importante porque esta cifra es cuantiosa. Esto permite, obviamente, satisfacer esta necesidad de vivienda y yo lo que quisiera es que, se lo dijimos arriba, el Servicio de Vivienda, y ya lo han dicho antes, personalmente mis colegas, retome la función de un Estado, de un servicio que no solamente maneja la demanda, sino que construye directamente. Esto va a generar también más transparencia en el sector de la construcción. Es decir, aquí no va a operar el que permanentemente las mismas empresas constructoras estén llevando estos grandes bolsones de recursos y cuando hay competencia con las reglas del mercado, también los costos pueden bajar. Si los costos bajan, vamos a poder solucionar más viviendas y vamos a poder estar resolviendo materias que hoy día son tremendos problemas para muchas familias. Me voy contento, en el suma y resta es mucho más lo que hoy día nos alegra, así que felicitar a todos los que hicieron posible esto. Al Ministerio de la Vivienda, unas felicitaciones, también como a los municipios de Punta Arenas y Natales, es parcial, particularmente vivienda, porque tiene que elaborar una tarea importante para que resolvamos la demanda latente que son, se dice, cerca de 3.000 viviendas en la región. Yo creo que el compromiso de este Consejo Regional va a estar para solucionar eso, pero tienen que ponerse a trabajar con fuerza para que más temprano que tarde le solucionemos el tema de las viviendas a las familias. Gracias. Reiterar lo que planteé en la sesión del Consejo hoy día, esta es una pata de esta cueca que hay que bailar, que es una cueca mucho más larga, que tiene que ver cómo vamos construyendo ciudad, cómo dejamos de segregar, y eso significa también sentarse en esta mesa con los distintos servicios, con las distintas unidades y también con la municipalidad de cómo vamos planificando los distintos barrios que se van formando. ¿Por qué? Porque requieren servicios que deben ser provistos desde el Estado y desde particulares para poder tener una mejor calidad de vida. Si no, estamos y seguimos replicando un modelo segregador. Cuando alguien tiene plata y se compra una casa cara, está comprando además la provisión de servicios y la provisión de resolver sus necesidades cerca de casa. Y cuando nosotros como gobierno le entregamos casa a alguien, le estamos entregando a veces la dificultad incluso para poder movilizarse al centro de la ciudad. Y eso es importante. ¿Cómo construimos ciudad? Y es de allí la importancia de seguir trabajando con los servicios y con los alcaldes. No solamente en entregar una vivienda, sino que todo lo que viene después. A eso me refería con construir una nueva historia. ¿Cómo construimos una ciudad para todos y que permita que cada uno se desarrolle en educación, en salud y en vivienda en forma armónica? Bueno, buenas tardes. La verdad que comparto con la mayoría de las impresiones que han realizado cada uno de los consejeros. Por supuesto que quedan grandes desafíos en esta materia. Sabemos que se deben dar muchas más soluciones habitacionales porque la demanda sí lo dice. También tenemos este desafío de contar con más terrenos a nivel de región para poder dar también estas soluciones habitacionales. Recién estaba compartiendo y bueno, y aquí me sitúo más como consejera regional, pero también representante de la provincia Última Esperanza. Hoy día se le dio una solución habitacional a 159 familias. Que estaba compartiendo la gran felicidad que hoy día sienten de ver que este sueño se hace realidad y que hoy día como consejo regional somos parte. La verdad es que me preguntaban si es que este era un trabajo prácticamente del momento y que pasaba al pleno. Aquí hay un trabajo muy grande que hemos hecho los 14 consejeros. Pese a nuestras diferencias políticas, incluso hasta de posiciones en diferentes temáticas, llegamos a un punto en común. Que todos queremos que las familias cumplan este sueño tan anhelado que es su casa propia. Y ahí hemos trabajado y por supuesto que estamos también trabajando en lo que tiene que ver con el convenio que tiene el gobierno regional con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo justamente para poder llegar a cada uno de esos hogares y llegar a cada uno de esas familias que hoy día lleva años esperando una solución habitacional. Solamente agregar y complementar lo que han dicho cada uno de los consejeros y por supuesto también destacar el trabajo que cada uno ha hecho en sus respectivas provincias para que hoy día podamos estar celebrando junto a estas familias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Como consejero en realidad de la provincia de Cabo de Orno, el día de hoy de verdad me siento muy satisfecho, muy contento, muy alegre por el trabajo que se ha hecho aquí en este consejo regional, especialmente por la Comisión de Infraestructura y en general de los 14 consejeros que componemos este consejo regional. La verdad es que la población nos ha demandado, digamos, a lo mejor con este estallido social un mayor trabajo, un mayor énfasis en los tres grandes ejes que son la vivienda, ¿cierto?, la salud y la educación. Y en este aspecto con la vivienda, muy contento, muy emocionado también como consejero de haber aprobado esta cantidad de recursos para cumplir el sueño de la casa propia de aquellas personas que están hoy día presentes y de muchos más. La verdad es que es poco lo que estamos haciendo aún porque requerimos también el apoyo de los diferentes entes políticos y actores políticos de la región. Me gustaría también que la provincia de Cabo de Orno pudiera tener la misma posibilidad de aquellos comités que llevan seis, ocho años esperando su casa propia y 21 casas que en estos momentos se van a construir, aún no se entregan los terrenos, seguimos esperando y la gente sigue esperando. Y recordar más que nada que es la isla detrás de la isla y que allí hay gente también haciendo patria, principalmente eso, que es la ciudad más austral del mundo. Y en relación a la salud, también hoy día muy contento, muy satisfecho con las iniciativas que están surgiendo a través de salud para poder llevar y levantar, apurar un poco más las listas de espera y darle una clara y real solución a la gente que está esperando. Nos dimos cuenta que desde el año 2011 había gente en lista de espera y eso no puede estar sucediendo. Por lo tanto, muy contento, muy satisfecho, de verdad, muy alegre de haber podido participar en esta jornada que de verdad concuerdo muy bien con lo que dice Jamie y con lo que dicen los demás consejeros. Estábamos muy contentos, muy emocionados de ver las caras de aquellas personas cumpliendo el sueño de la casa propia. Ahora ya les queda menos, solamente falta la construcción, los recursos están. Así que eso sería. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. De verdad me siento muy feliz de pertenecer a este consejo. Creo que hoy día hicimos un importante aporte a la vivienda, una necesidad tan básica para las familias. Y de verdad, como consejero de Dios del Fuego, también agradecer la oportunidad que nos dieron la otra vez. A nosotros nos tocó, con Lomo va a quedar los tres, así que feliz y agradecido de este consejo que tiene que seguir aportando, como dice Marcelo, en vivienda, en salud, que son las cosas, y ubicación que son las cosas importantes para que Magallanes siga creciendo. Muchas gracias. Feliz de haber podido ser parte de este grupo que decidió que alrededor de 700 personas tengan su nueva vivienda, su casa propia. Pero también quiero celebrar la presencia del alcalde en esta sesión, porque acá no solo son las viviendas, también se han aprobado un montón de cosas, como lo están reclamando la gente de Ojo Bueno, que es el proyecto del gas, que también es una cosa que ayuda al bienestar de la familia. Y no hemos tenido respuesta a eso, y yo lo he pedido en reiterada ocasión, y hace casi un año y medio que se aprobó y no se ha hecho nada. Entonces, celebrar que haya estado el alcalde y que ojalá siga participando en las comisiones para que nos podamos informar de lo que pasa en los distintos proyectos. Gracias. Contento. Hoy día le tocó a la comuna de Punta Arena, le tocó a la comuna de Puerto Natales. En el mes de noviembre, como me dijeron lo que antecedían, nos tocó también a la comuna de Porvenir. Queda pendiente, sí, como estamos trabajando, no solamente el tema de la vivienda rural, en la cual ahí tenemos también un loteo, que es el loteo Pioneros, que está en la comuna de Primavera, Cerro Sombrero, que el igual está pendiente. Esperemos pronto seguir trabajando y tener buenas noticias para esta comuna. Así que muy contento. Y bueno, el tema, el momento de seguir trabajando en este tema social. Hoy día veíamos la emoción de la gente, que nos parece súper gratificante para nosotros como cuerpo colegiado poder ver esa alegría y satisfacción de tantos vecinos que seguramente estuvieron esperando durante tantos años. Primero que nada, agradecer. Esta es la primera vez que lo hacemos. Fue un poco suyene, esto que vamos a empezar a hacer toda la semana. La idea es que se entienda que el Consejo representa a la región de Magallanes y que tiene opinión y tiene voz y quiere hacer cosas, aunque dependa del resto, para ejecutar las cosas que quiere. Pero hay temas súper importantes como la vivienda, que requieren cambios. La verdad que a mí me habría encantado haber aprobado mucho más casas, pero hay que cambiar la metodología para bajar los costos, para poder con la misma plata tratar de llegar a mucho más gente y poder solucionar las cosas. El tema de que existiera una sola lista, cosas que uno supiera bien cuáles son las prioridades y no un montón de listas donde tú no sabes cuál es la prioridad final del orden de necesidades de vivienda. Las personas son cosas que hay que ir arreglando. Yo creo que eso estaba solucionado en el 2004 y se echó a perder, tratando de mejorarlo a lo mejor. Yo creo que echamos a perder algo que funcionaba y que había que mejorar otras cosas. Pero acá la única manera de bajar los costos es haciendo licitaciones de 2.000 casas o más, si fuera posible, cosa que los precios logremos bajarlos y se pudiera solucionar muchos más problemas a todas las personas. Y la verdad que la idea es que vamos a hacer estas opiniones generales, no sé si este día específico, pero ojalá todas las semanas podamos opinar todos los consejeros y estuviera con la...